Mi nombre es Facundo Baum, quizás me conozcan por... nada, porque no soy conocido. Hice stand-up, pero no soy humorista, escribí guiones, pero no soy guionista, escribí un libro, pero no soy escritor. Ahora, hace tiempo que vengo queriendo hacer un documental sobre mi vida. Pero claro, ¿quién va a ver un documental sobre la vida de alguien que no conoce nadie? Entonces mi idea es ir averiguando, informándome, cómo puedo hacer que un documental sobre mi vida sea vendible. Esto que están viendo es un seguimiento a mí mismo. Y esto va a formar parte del New Age, que va a estar en los extras del DVD, del documental. No, no, Backstage. No, no, New Age es lo que... No, se dice Backstage. New Age es el vino. Estás equivocado. Hablás detrás de escena y eso. Sí. Y bueno, sí, es Backstage. ¿Qué querías apostar? Labios pintados. Dale. ¡Pero la puta madre! Como les decía, la idea es entonces hacer que este documental sea interesante. Para eso va a haber que ir a preguntarle a documentalistas sobre cómo hacer documentales, sobre estructuras, sobre estilos. Porque no es lo mismo un documental tipo Bowling for Columbine que un documental tipo uno de Michael Moore. Sí, es así. Bowling for Columbine es de Michael Moore. No, Bowling for Columbine, yo lo vi en la secundaria, no lo hacía Michael Moore. Era de otro, de... El de la verdad incómoda. ¿Para vos sabés quién es Michael Moore? A ver qué querés apostar esta vez. Peluca. Dale. La idea es también preguntarle a familiares y amigos, personas que me conocen de verdad. Para saber bien qué es imprescindible y qué no dentro del documental. Porque no estoy haciendo este documental por querer hacerlo. Estoy haciendo este documental porque quiero que sea el primer documental sobre alguien que nadie conoce que se hace famoso. Y no solo aspiro a que esté en el abasto o en el gamón, o sea, sí, sí, aspiro a eso, pero... ¿Quién te quita el sueño de que esté en Italia? ¿Eh? En Francia. ¿Y qué? ¿En alguna otra plaza? En Francia. 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 ¿Tú pensás que debería comenzar el documental sobre mi...? ¿Pero qué estás haciendo? No es showmatch esto. Lo que yo quiero saber ahora es cómo, según vos, debería comenzar un documental sobre mi vida. Ya sé. Con tu nacimiento. Está bien. Está bien. Es lógico, ¿no? Nacimiento... Sí, sí, sí. Pará, pará. Lógico. Se podrían mechar escenas del Facundo de hoy con las de tu nacimiento. Y... Sí, así, pero tiene que ser muy rápido, muy rápido. Pará, vos decís tomar imágenes de un nacimiento de los 90 y superponer acciones mías en la actualidad. Así como muy rápida. Sí, 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 sí. Ah, eso sí. Me parece que quedaría mejor que estuviera antes de los créditos. Me gusta. Sí. Me gusta. Pero todavía tengo dudas de qué tipo de acciones vendrían a hacer. Porque no quiero tampoco que quede muy chocante. Facundo, pensa a ver qué tipo de acciones. No sé, vas al heladera y te servís un vaso de agua. Ponele. Estás en la computadora. Eso es muy difícil para vos. No debe ser. No, está bien. Bueno, estás leyendo 50 sombras de Grey. No, pará. Yo no leo 50 sombras de Grey. ¿No? No, yo no leo. No lo toco ni con un palo ese libro. Yo podría jurar que te vi leyéndolo. No. No. Conozco un buen oculista que puede decir. Que es amigo de Ale Fernández. Vos lo conocés, Ale. Yo si mal no recuerdo. Un día lo traje a casa. Visteo de perro. Lo encontré. Ese libro no es mío, mamá. Facundo B dice. A ver, ¿de qué se trata? Me habla el oído con voz áspera, dura y salvaje. Y exploto mientras bombea rápidamente dentro de mí. Un polvo de agradecimiento... Mamá, pará de leer eso. Cortá. Otra cosa que me estaba preguntando que me gustaría saber es si... ¿Y el señalador? ¿Sabés qué me gustaría también? Estaba pensando. Que si mamá pará un poco de saludar. Ay, perdón. Que es más fuerte que yo. No sé, no lo puedo controlar. Ya no sé ni para qué te llamé. ¿Por qué no le decís a Lucía? ¿A Lucía? ¿Cómo le voy a decir a Lucía? Es mi ex. Terminó todo mal con Lucía. Lucía no estudió cine. Sí, estudió cine. Pero vos viste cómo terminó la cosa. Ay, ¿qué hay? ¿No grabó ese documental de Piero? Ese que vos me mostraste. Lucía estudió diseño de imagen y sonido en la UA. Y dirigió un documental sobre Piero llamado La Pasión de Piero. Fuimos amigos durante tres años hasta que... Bueno, nos pescó la chispita y nos pusimos a salir. La verdad... Fue una de las mejores épocas de mi vida. En definitiva... Ella me conoce bastante. De hecho, quizás sea la persona que más me conoce en el último tiempo. Pero... Es más, tiene una visión formada del asunto. Aunque rompimos por una boludez y... Pero, ¿podés contar? ¿Qué cosa? Y eso, chabón, la boludez por la que cortaron. Hace falta. Y bueno, dale, pero si es una boludez podés contar. ¡Né! 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 Che, Facu, te veo muy preocupado. ¿Estás seguro que por acá es la filmación de Lucía? Tranquilo, que estoy... Estoy pisteando como un campeón. No tenés ni idea dónde estamos, ¿no? No tenés ni idea dónde estamos, ¿no? La luz, te estoy diciendo. La luz. La luz está en camino. Y viene, viene para acá la luz. Sí, pero te estoy diciendo que... ¿Vos lo conoces a ese tipo? No, no tengo ni idea. ¿Por qué saluda a la cámara? ¿Por qué todos saludan a la cámara? Pero pará, preguntale. Ese tiene pinta de estar en la filmación. ¿Vos decís que ese tipo tiene pinta de estar en la filmación? Sí, dale, loco. Hace, no sé, 50 minutos que no vemos un alma acá. Dale. Tenés razón. Vamos. Voy para atrás. No, no, no. Listo. Bueno, ahí voy, eh. Disculpame. Ustedes son los de backstage, ¿no? Sí, pero ¿cómo sabías? Sí, pero ¿cómo no voy a saber, hijo? Cámara, ¿vos le dijiste a alguien que veníamos para acá? No, no, si vos te mandaste solo para acá. ¿Quiénes saben que veníamos? Como que todos, ¿no? ¿Quién va a saber? Todo el mundo. Pará, ¿Lucía también? Odio. Cámara, ¿vos le dijiste a alguien que veníamos para acá? No me jodas. Yo a Lucía la conozco desde la pasión de Piero, que estamos juntos con Lucía. ¿Nos podés llevar hasta donde está Lucía? Claro, Lucía, ahí vamos. Escuchen, muchachos del backstage, yo les cuento. Yo soy Alex, el productor de esta maravillosa película, El delirio cósmico, que se estrena dentro de unos cuantos meses se va a estrenar en el festival internacional de Huelva. Dejalo, dejalo, dejalo. Mientras que nos lleva a donde está Lucía, dejalo. Estamos con una tremenda pasión. Delirio cósmico, escena 19, plano 6, toma 8. Acción. Que la vida no es un gervasio de palabras. Dalma, no es un run run sin fin de actividades. La vida es un delirio cósmico. Un delirio cósmico que une al ser con la filosofía, al desmán con la delicia. ¿Entendés? Vos me hablás de coraje. ¿Pero alguna vez fuiste a Finlandia? Aparte, Mariano, ¿te das cuenta que si lo que decís es cierto, mañana nos estaríamos sulfatando como residuos patogénicos? Claro, claro, es que viajar es para obsecuentes. ¡Corten! No, Lucas. Te quiero como más sentido. Te entendés como más sufrido. Metele color. Porque este es un personaje gris que vive como en un sifón de recuerdos que no sostiene. No sostiene desde la columna nasal. ¿Se entiende? Te necesito compasión, con canción. Eso. Más poncho. Sí. Sí, sí. ¿Tomamos cinco minutos de descanso? Bueno. Dale. ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué haces acá? Pregunto. Ah. Estoy firmando un New Age de... Backstage. Backstage, perdón. Un Backstage sobre un documental sobre mi vida. Y yo sé que vos tenés experiencia con la pasión de Piero. Me gustaría que me ayudes. Porque no tengo idea de la estructura. Y sé que, bueno, las cosas no terminaron. Bueno, pero es que vos siempre hacés lo mismo. Te ponés como por encima de todo. Es como... Como cuando fue mi cumpleaños, que no viniste y te fuiste a jugar al bowling. Pará, no seas injusta, Lucía. ¿A cuántos cumpleaños fui tuyos? A cuatro. ¿Sabés cuántas veces fui a jugar al bowling? Una. O sea, estás ganando cuatro a uno. Es una goleada. Y no estás contando. No estás contando que yo fui al cumpleaños de tu hermana. Que el cumpleaños no fue nadie. De pedo fue tu hermana ese cumpleaños. Y encima le hice un regalo. Lindo regalo le hiciste. Hermoso regalo. Lo colgó en la pared como debía. Pero no está una patente que sea Sol 59. Y se llama Sol. ¿Qué le voy a regalar? Martín. Pero no se la compraste ni siquiera. Se la robaste a nuestro vecino. Está creando. ¿Le robaste la patente al vecino? Sí, bueno. No sé si fue... Se la sustraje de alguna forma. Está mal. Está bien. Está mal. ¿Pero a ella le gustó? A nuestro vecino definitivamente no. Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Decime. ¿Por qué se pelearon? ¿Me estás cargando? ¿No le contaste? ¿Vos me estás cargando? Claro, no. Es que no le conviene decirlo. ¿Entendés? No hace falta. No viene al caso. ¿Le contás vos? ¿O le cuento yo? No, es que nadie le va a contar a nadie. Porque no hace falta. Bueno, esto es así. Estábamos en mi casa... Pará, pará, pará. Te cuento yo. Cinco años. Cinco años. Cinco años la conocí a Lucía. E, irónicamente, jamás se había ido a la casa. No solo eso. Jamás había ido a la casa y jamás conocía a sus padres. Y justo el día que tenía que ir a la casa, tenía que ir a conocer a sus padres. Estaba nerviosísimo. Me agarró tensión. Había una escena. Y empezaron a hacer comentarios sobre cosas que a mí no me gustaban, sobre política. Y me puse nervioso. Y para descargar toda esa tensión, me fui al baño y... Y me clavé una... Pajuela. Con la mala fortuna de que justo entró el padre y... Me encontró en el momento en el que Charizard escupe fuego. De hecho lo manché un poco. Esa historia te representa a vos y es mucho mejor de las historias que estás buscando. Pará, pará. ¿Por qué vos, en lugar de escuchar todas mis historias y reírte y mofarte, ¿por qué no nos contás las tuyas? Porque no tengo ganas de contar mis historias. El día que tenga ganas de hacer un documental egocéntrico, te voy a pedir tu opinión, ¿sabes? Las cosas no salieron bien. Es más, no sé siquiera si vamos a poner esto en el New Age. Backstage, ¿no? Backstage. Sí, bueno, eso. Pero, dale, sí, en total va unos extras esto. ¿Vos por qué querés verme sufrir? ¿Pero qué? ¿Estás sufriendo? No. Solo estoy sintiendo mucho dolor. Y, bueno, sí, la querías mucho, ¿no? Sí, no... O sea, yo sé que Lucía ya forma parte de mi pasado, pero... Pero la puta madre... No. … Sincronización Andrea Oroz guitar solo guitar solo